Muy bien, pues buenas tardes. Creo que son buenas y tardes precisamente allí. Aquí es ya la noche, son las 10 de la noche, pero es una hora estupenda para realizar esta presentación. Así que gracias y felicidades a los organizadores de este chat en directo porque es una idea muy buena y con unos resultados magníficos por las contribuciones que vamos a ir viendo a lo largo de este congreso. Bien, voy a intentar compartir la pantalla en este momento y a ver si soy capaz de poner la aplicación. Vale, aquí está. Vamos a ver. Espero que estén viendo todos ustedes ahora la presentación. Bien, pues ADULET es el acrónimo de lo que ven aquí debajo, que está en inglés, Advanced Use of Learning Technologies in Higher Education, que precisamente lo que trata es de los problemas que nos encontramos los profesores de enseñanza superior a la hora de usar la tecnología en el aula. Porque existen numerosas barreras y entonces, bueno, se nos hincha la boca muchas veces hablando en congresos, en la propia facultad, en fin, pues de los beneficios que tienen las aplicaciones tecnológicas, etcétera. Pero luego, cuando tenemos los pies en el suelo, pues vemos que lo primero que nos falla es el wifi en muchas universidades. Entonces, dices, bueno, ¿de qué estamos hablando de tanta tecnología si luego resulta que hay zonas oscuras en la universidad o que todas las aulas no disponen de una conexión de internet o, en fin, múltiples problemas? Entonces, este proyecto ADULET es un proyecto que está financiado por la Comisión Europea, de ahí que sea un Erasmus Plus, que es el programa que tenemos vigente en este momento en la Unión Europea, programa de educación. Este programa está financiado, bueno, este proyecto concretamente está financiado con 300.000 euros. Es un proyecto a tres años y, precisamente, estamos agotando ya este tercer año del proyecto con el que hemos conseguido los resultados que a continuación les expongo. Bien, este espacio que ven aquí en el monitor es precisamente nuestro espacio de trabajo. Entonces, hemos intentado economizar en todos los aspectos, pero no solamente en el económico, sino también en el que sea ergonómico, práctico para todos. Las cuentas que tenemos en la Universidad Complutense son cuentas de Gmail, bajo el dominio UCM.es. Entonces, bien, esto significa que tenemos el Drive que suministra Google con hasta 15 gigas, que en realidad son muchos más, según lo combines, ¿no? Y entonces, pues, decidimos tener un espacio compartido con todas las universidades. Entonces, al final, hablamos de seis universidades, pero verán que son hasta ocho incluso, ¿no? Entonces, hemos compartido Drive para todo, desde un Google Groups para comunicarnos, un mensaje a todos, hasta el espacio compartido con todas las carpetas de las diferentes secciones que tiene el proyecto. Y la verdad es que nos ha ido fenomenal. Entonces, lo que sí que hemos hecho ha sido contratar un dominio, adulet.eu, que pueden entrar ustedes. Y el dominio, pues, es EU porque no es una obligación que nos exija la Comisión Europea, pero sí es un factor que tienen en cuenta a la hora de evaluar un proyecto, ¿no? Como es lógico. Entonces, esto ha sido nuestro espacio de trabajo, ¿vale? Y cuando ustedes hagan clic en adulet.eu, donde les va a llevar en realidad es a nuestro Google Sites, donde tendrán esta imagen que ven en el monitor y que es el espacio donde se ha desarrollado todo. Bien, las universidades que están participando en este proyecto, que tiene la clasificación 2016 DE01KA203, este 203 indica que es de enseñanza universitaria, y el número finalmente del proyecto, que es 2915. El proyecto arrancó en 2016 y finaliza en 2019. La universidad coordinadora, en este caso, es la Universidad de Ludwigsburg. Es una población, pues, prácticamente al lado de Stuttgart, y por eso es por lo que vemos que también aparece la Universidad de Stuttgart, porque hay, digamos, miembros coordinadores de una y de otra universidad. Pixel es una empresa asesora tecnológica y es la que nos ha organizado la presentación final cuando vamos a dar a conocer ya el proyecto que hemos generado de forma abierta. Por un lado estamos la Universidad Complutense de Madrid, en España, la Universidad de Stuttgart, en Alemania, como he comentado, la Human University of Applied Science, en Finlandia, la John von Neumann University, en Hungría, la Open University of the Netherlands, en Holanda, y también compartido con la DEF University of Technology, también en Holanda. Esta DEF University es una de las más punteras, de las más famosas que se pueden encontrar en Europa en avances en tecnología. Y, finalmente, el Instituto Politécnico de Braganza, que está en Portugal y que es también, pues, una institución muy bregada en temas de desarrollo informático. Bien, aquí debajo pueden ver los logos que tenemos en cada universidad y si ustedes hacen clic, pues, les llevará a nuestro Google Sites, donde podrán ver lo que corresponde a cada una de las universidades participantes. El proyecto ha generado cinco intellectual outputs. Así es como vienen definidas en el proyecto, porque así es la denominación que se da en los proyectos Erasmus Plus. Es decir, esto ya viene de normativa del propio proyecto. En definitiva, hemos generado cinco outputs y son las que les voy a comentar a continuación. Haciendo clic en cada una de ellas, les remite de nuevo a nuestro Google Sites y podrán ver en detalle qué es cada cosa, aunque yo se lo voy a explicar en estos momentos. Entonces, el primer output, nosotros solemos decir IO1 o IO1, el primer output ven que es Teaching Methods for Technology and Age Learning. Es decir, aquí lo que hemos producido ha sido una recopilación de métodos de enseñanza a través de una investigación realizada entre las diferentes universidades y con expertos que hemos convocado de cada una de las zonas donde están las universidades. Y, por otro lado, hemos generado también un cuestionario con una serie de preguntas consensuadas para que estos métodos de enseñanza-aprendizaje pues queden correctamente reflejados y sirvan para cualquier persona que tenga interés y que pueda o bien introducir su propio método, su propia experiencia o bien aprovechar lo que vea en la base de datos y que sigue unos parámetros estándar que son seguidos en la mayoría de universidades del mundo. Bien, esto es lo que tenemos reflejado como TEL Teaching Methods. La abreviatura TEL o el acrónimo TEL hace referencia a Technology and Age Learning, es decir, el aprendizaje potenciado a través de la tecnología. Aquí me tendría que extender mucho más, pero ustedes seguro que conocen perfectamente esto. Nosotros lo que hemos querido plasmar en el proyecto es que existen muchas herramientas tecnológicamente avanzadas que está comprobado científicamente que potencian el aprendizaje y, sin embargo, no se están usando o se usan de forma tan pobre, tanto en la escuela secundaria como en la escuela superior, que evidentemente aquí pasa algo y ese algo es lo que hemos querido determinar a través de nuestro proyecto, cuyo objetivo es dar, aportar soluciones a las barreras que encuentran los profesores de enseñanza superior a la hora de usar la tecnología. Bien, el EO2 o el Output 2 es TEL Tools, es decir, que si en el O1 estábamos recopilando métodos de enseñanza-aprendizaje, aquí estamos recopilando herramientas. Entonces, hemos querido, ya sabemos que hay muchas páginas en Internet que recopilan herramientas de todo tipo, pero creemos que hay muy pocas que mezclen todo el concepto, es decir, ¿para qué queremos una herramienta si no la sabemos usar? ¿Para qué queremos una herramienta si luego me tengo que tirar un montón de horas practicando para saber cómo va? Lo lógico es que tenga una herramienta y que alguien me diga, mira, esta herramienta se puede utilizar así, así o así, porque además esto está comprobado y produce este resultado de aprendizaje. Esto es lo que hemos hecho con esta EO2. Bien, en el EO3, ¿qué hemos hecho? Pues unas guías, ejemplos de buenas prácticas, estudios de caso. Entonces, aquí hemos recopilado de todas las universidades participantes ejemplos prácticos, tanto de métodos como de herramientas, trabajando. Es decir, hemos conectado diferente método, concretando, hemos conectado un método con todas las herramientas de aprendizaje que sabemos. Entonces, las hemos combinado para darle al lector o darle al usuario un reporting completo de cómo usar esa herramienta para que ese método de enseñanza-aprendizaje dé resultado. Desde principio a fin. Esto es una de las grandes lagunas que tiene el profesorado en todas las universidades, no nos engañemos. O sea, aquí no se trata de hablar de las listas de Hong Kong, a ver qué universidades están entre las 100 primeras, porque el problema lo tenemos en la inmensa mayoría, a diferentes grados, a diferentes niveles. Aquí ya han visto que participan universidades de Finlandia, de Alemania, de Holanda. Algunas de ellas sí están situadas entre las mejores, entre estas 100 mejores del ranking de Hong Kong. Y, sin embargo, tenían problemas de Wi-Fi y tenían problemas del Eduroom, que les explico a continuación lo que es. Mientras que en otras que no figuran ni de lejos en ese ranking, pues el Eduroom, que en definitiva es el Wi-Fi, funcionaba a la perfección. El EO4 es unas encuestas que han dado como resultado unos gráficos muy interesantes precisamente sobre las barreras. Es decir, el proyecto realmente arranca cuestionándonos el uso de la tecnología en el aula. Entonces, pues nos hemos preguntado, los profesores de nuestras universidades, ¿cómo están utilizando la tecnología? ¿Tienen problemas a la hora de utilizar? Los problemas los hemos denominado barreras y entonces hemos pasado cuestionarios y de esta investigación, en la que han participado expertos de cada una de las universidades y del entorno de cada universidad, pues han resultado ochenta y tantas barreras. Es decir, de todo tipo, desde que falla el Wi-Fi hasta que no tengo reconocimiento por el esfuerzo que estoy haciendo, hasta que no hay ninguna compensación ni económica ni de ningún otro tipo. Es decir, ochenta y tantas barreras. Lo que está claro es que en ochenta y tantas barreras hay muchas que se parecen o que son similares o que están en un entorno que podríamos decir más o menos amistoso. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Pues agruparlas. Me he pasado. Las hemos agrupado en inglés, pues lo que dicen clusters. Hemos creado clusters, agrupamientos, con muchas de estas barreras que son parecidas o que tienen una similitud. Y entonces, de los clusters, pues hemos conseguido finalmente hacer unos gráficos muy interesantes comparando, por ejemplo, la dificultad de solución de cada una de las barreras resultantes con la importancia que le dan los profesores. Esto lo vamos a ver a continuación en cuanto acabe de explicar las salidas, la SEO. Bien, la EO5, pues es realmente la comunidad de práctica. ¿Esto qué es? Pues esto es un portal que hemos diseñado, que ya no es el dominio de nuestra web, sí que está dentro. Entonces, este portal van a poder ustedes acceder a continuación si lo desean. Y entonces, aquí, ¿qué ven? Pues que hemos reflejado las EO que hemos estado comentando antes. El portal en sí mismo es el IO5. Entonces, aquí tienen el O1, O2, O3, O4 y el O5, que es en sí mismo el propio portal. Entonces, este portal está abierto, lo hemos diseñado nosotros. Está hecho basado en software libre Drupal. Y entonces, aquí hemos metido todo esto que les estoy contando. Es decir, listado de métodos, listado de herramientas, conexiones de métodos con diferentes herramientas, experiencias, guías de uso. Todo esto está aquí metido. Si bien, pues, como comunidad que pretendemos que sea, irá creciendo con el tiempo y con las colaboraciones que pueden hacer ustedes también aportándolas. Bien, respecto a las barreras que estaba comentando antes, existe esta sensación, ¿no? De que el profesorado no utiliza suficientemente la tecnología y muchos profesores, pues, notamos, decir, ¡uy, qué desperdicio tenemos ahí unos equipos! Y no los usa nadie. A lo mejor por falta de tiempo. Esa es una de las barreras comúnmente comentadas, ¿no? Al igual que el tema de la motivación, el tema de la compensación, todo esto. Entonces, claro, pues, en este proyecto, en esta comunidad de aprendizaje, lo que tratamos es de ayudar al profesorado a superar estas barreras, las que se pueden. Evidentemente, si una universidad lo que dice es, yo lo que tengo es una necesidad económica imperiosa y no puedo comprar equipos ni puedo comprar nada para solucionar esto, pues, esa no se lo podemos solucionar. Pero en el resto de barreras, pues, hay muchas soluciones. Aquí tienen un ejemplo de clusters, entonces, de clusters o agrupamientos, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos este de la zona verde que dice, lack of hardware and software. Este está agrupando otras muchas barreras, pero que, en definitiva, todas apuntan a que hay un problema de falta de hardware y de falta de software. Entonces, los puntos amarillos que podemos ver aquí son las diferentes variables, es decir, las demás barreras que se parecían. Cuanto más distantes están, significa que menos similitud tienen. Por ejemplo, estas que ven aquí están muy próximas, es decir, que prácticamente dirían lo mismo. Sin embargo, esta, pues, está bastante alejada. Aún así, el grupo más próximo al que podía pertenecer era este. Y esto se puede aplicar a todos los demás. Entonces, podemos ver que aquí, ¿qué es lo que tenemos? Lack of reward and recognition. Es decir, la falta de reconocimiento, bien sea económico, bien sea, pues, a través de cargos o de tiempos o de carga docente reducida. Mil cosas que cada universidad tiene sus formas. Lack of organization, support. Bien, aquí estamos hablando, pues, de que no hay soporte, de que sirve tener tecnología si luego se estropea algo y se tira, pues, días, semanas sin poderlo utilizar, por ejemplo. O, pues, que ponen equipos nuevos, pero nadie se encarga de explicarlos de cómo usarlo. Esto ocurre en todas las universidades. Students lack of knowledge, skills and motivation. Esta es otra de las barreras que se encuentran los profesores según hemos comprobado en las investigaciones realizadas. Entonces, aquí sí son los estudiantes los culpables de esta barrera. Es decir, que muchas veces los profesores no pueden ir a más porque los estudiantes no dan más de sí. Por falta de preparación, en fin, por muchas características. Teachers lack of knowledge and skills. Es decir, esto sería, pues, la contrapartida. Pero vemos que los profesores es una minoría los que han hablado de estas barreras, ¿no? Es decir, que no hay mucha gente que piense que esto es realmente un problema. Sin embargo, de los estudiantes, pues, el clúster es bien grande. O sea, que es de los considerados problemas más importantes. Y, finalmente, el lack of time. Es decir, que las ochenta y tantas barreras encontradas han quedado reducidas a estos agrupamientos y con estos seis títulos de agrupamientos estaríamos englobando todas las barreras. Bien, la comunidad de aprendizaje es la plataforma que les he hablado anteriormente y que sería esta. Esta aquí ya la tenemos más en grande. Si tienen la presentación haciendo clic o bien en dev.adulet.eu pueden acceder. ¿Qué es lo que se van a encontrar? Pues, en gran parte, todo lo que les he contado. Y aquí tienen, pues, el tell user experience, tell problems, tell teaching methods, tell tools, es decir, las diferentes salidas que ha producido el proyecto. Y case studies. Estos serían las guidelines junto con, pues, ejemplos de buenas prácticas, etc. Y aquí, en research and publications, vamos a ir colgando, pues, todas las presentaciones, artículos científicos que estamos llevando a congresos. Congresos, obviamente, educativos. Bien, estoy acabando ya la presentación. La plataforma todavía está en lo que decimos field test. Entonces, su presentación oficial es en este congreso, en Florencia, del 27 al 28 de junio. Bueno, precisamente, nosotros vamos a estar ahí, pues, todo el grupo de las diferentes universidades y vamos a hacer la presentación. Este es un congreso internacional de educación. Participan universidades de todo el mundo y, pues, tiene ya, pues, una cierta fama, pues, por su buen hacer y por el alto nivel de las presentaciones que se llevan a cabo. Y, de hecho, pues, ya ven que hay Scopus, que es una de las referencias que tenemos en Europa, digamos, de índice de garantía de publicación. Y, bueno, pues, ahí vamos a tener un espacio dedicado a Dulet para hablar y presentarlo y hacer, pues, las prácticas necesarias al mismo tiempo que atenderemos todas las preguntas necesarias. Entonces, aquí pueden ver el programa, que también lo pueden descargar de la página principal, ¿vale? Esto está linkado, es decir, que aquí les aparece el link. De todas maneras, pues, si ponen Pixel, Pixel es el socio nuestro que organiza las conferencias y que nos ha estado asesorando durante todo el proyecto. Si ponen Pixel y Florencia, congreso Florencia junio, pues, le va a salir la página inmediatamente, ¿vale? Y cuando activen el enlace de programa, pues, podrán llegar a este programa donde pueden ver que tenemos un espacio de 9 a 11 en la sesión plenaria para hablar de Dulet, para hablar de todo esto que les estoy contando, además con mucho más detalle, obviamente, y ejemplos prácticos, porque lo que queremos es que esto sea una comunidad auténtica, real, que funcione y que no sea un proyecto que una vez acaban los tres años de funcionamiento, pues, muera el proyecto igual que la financiación. O sea, lo que queremos es que el proyecto se mantenga, perdure, que sea una auténtica comunidad de aprendizaje y para eso, pues, es tan sencillo como que todos la mantengamos viva sin ningún gasto, solamente aportando nuestro conocimiento. Y también nuestras opiniones para irla mejorando. Está hecha con software libre y esto es susceptible de mejora continua, entonces. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Francisco. Excelente presentación. Creemos que ha sido bastante amplio, es muy amplio el proyecto, parece que se ha estado trabajando durante mucho tiempo y tenemos algunos comentarios. Anabel comenta en el Telegram, en el canal de Telegram, dice, La infraestructura tecnológica es crucial para potenciar la mediación. Felicidades por el proyecto. Sin duda, la presentación nos da cuenta de que las universidades latinoamericanas compartimos las mismas barreras como docentes con diferencias culturales. ¿Cómo colaborar con Adulet? Bien, pues, la primera colaboración la estamos haciendo en este momento. O sea, que el hecho de que estemos haciendo esta presentación aquí en el chat es ya una colaboración importante porque estamos presentando en primicia la plataforma antes que en el congreso oficial donde la íbamos a presentar. Esto significa que pueden acceder a la plataforma, darse de alta, es gratuito. El único filtro que hemos puesto es que hay un administrador por cada país socio y entonces este administrador, bueno, cuando se recibe la petición del usuario, cualquiera de los administradores la tenemos que aprobar, la daremos de alta inmediatamente y a partir de aquí el usuario ya puede disfrutar de los contenidos y al mismo tiempo de incrementar con sus propias experiencias. Es decir, que la primera colaboración ya está en marcha a propósito de este congreso del chat y pues a partir de aquí estoy seguro que van a salir nuevas colaboraciones que irán surgiendo sin forzarlas. Muchas gracias Francisco. Tenemos otro comentario. ¿Qué otro tipo de barreras se encontraron respecto al cumplimiento de objetivos de enseñanza y la implementación de determinadas tecnologías? Bueno, ya como he dicho, salieron unas ochenta y tantas barreras en total en las diferentes universidades. Entonces, en respuesta concreta a esa pregunta, pues una de las, bueno, hay varias barreras, una de ellas pues es la falta de tiempo. Es decir, la falta de tiempo que está ligada con la motivación. Los profesores que hacen un uso intensivo de la tecnología lo hacen a costa de ellos fundamentalmente porque es su tiempo, es tiempo invertido que están haciendo extra en la universidad, pero sobre todo en casa y no tienen ninguna compensación por ello. En muchas ocasiones es el propio profesor el que tiene unos equipos realmente modernos y una inversión particular que hace pues en todo tipo de dispositivos que van saliendo al mercado y luego pues llega a la universidad y ve que no tiene ninguna compensación ni económica ni siquiera de reconocimiento. Entonces, esto es una desmotivación en muchos casos que hace que, bueno, pues los profesores pues naden y guarden la ropa y no den un paso adelante para tirar de la innovación con ganas y con ilusión. A pesar de que científicamente está ya demostrado que las tell tools, las herramientas que potencian el aprendizaje son un hecho y los alumnos aprenden mucho más y mucho más rápido con el uso de determinadas herramientas. Aquí no estoy metiendo en el capazo a todas porque también hay pues mucha, como diría yo, mucha propaganda, mucha publicidad interesada, pero sí que hay muchas herramientas que evidentemente, como teníamos en la pirámide o en el cono del conocimiento de Edgar Dale, aquello que se ve, que se toca, aquello que se enseña a otro, eso sí queda en la memoria de largo plazo y no lo olvidamos, es decir, que eso nos produce un aprendizaje significativo. Cuando nosotros estamos utilizando herramientas tecnológicas avanzadas, de las que ya realmente están en este grupo científicamente admitidas, no hay duda de que el estudiante está tocando, está enseñando, está participando de forma activa y eso hace que su conocimiento se potencie en un porcentaje altísimo. No vamos a entrar en números concretos porque cada persona es diferente, pero evidentemente el porcentaje es tremendo. Es decir, la diferencia de un estudiante que trabaje adecuadamente, y por eso nosotros hablamos mucho de metodología, que trabaje adecuadamente con estas herramientas, pues no tiene punto de comparación con el estudiante que no lo está haciendo. Hay estudios científicos con grupos de control que lo demuestran sin ningún paliativo, es decir, es algo que ya no admite ninguna discusión. Muchas gracias, Francisco. Y hablando justamente del estudiante, ya para ir cerrando la intervención, pregunta tanto Rick Zapador como el ETS sobre el estudiante, ¿qué habilidades serían necesarias para que se presentaran mejoras en este aprendizaje mediado por la tecnología? Y al final, bueno, ¿cómo trabajar con poblaciones de universitarios que son de distintas generaciones y que encuentran difícil trabajar con tecnología como la conocemos ahora? O sea, ¿cómo integrar la tecnología con los estudiantes y además cuando tenemos una diversidad de estudiantes? Bueno, a ver, nosotros tenemos en la Universidad Complutense un experto en neurodidáctica que es Francisco Mora Teruel. No sé si les conocen, pero vamos, Paco Mora para los conocidos y amigos, pues está dando conferencias por todo el mundo. Es realmente un experto que tiene una frase que no hace más que repetirla una y mil veces allá donde vaya. Y es importantísima, a mí me ha calado hasta los huesos, y es que sin emoción no hay aprendizaje. ¿Cómo llegar a los alumnos para enseñarles cualquier cosa? No solo la tecnología, evidentemente partiendo desde la emoción. Les tenemos que interesar y les tenemos que emocionar. Y con las herramientas tecnológicas pasa lo mismo. Claro, esto es una forma un poco genérica de hablar. Esto significa que dices, bueno, vale, pues le emociono. ¿Y cómo le emociono? Bueno, pues hay que interesarle, hay problemas económicos, hay problemas de espacios, hay problemas físicos, pero el alumno cuando se pone a trabajar con algo que desconoce, pero realmente se le ha motivado porque se le ha enseñado lo que se puede hacer con la herramienta, él empieza a evolucionar por sí solo. Esto también es una realidad. A mí me gusta mucho el vídeo de Sugata Mitra, que participa en las conferencias de las TED Talk. Sugata Mitra es un profesor de la India y tiene varios vídeos con una serie de prácticas, de investigaciones científicas, donde está demostrando precisamente que niños que no han tenido ninguna cultura, que no los han enseñado ni a leer ni a escribir, y estamos hablando a fecha de hoy, en poblaciones muy lejanas de las grandes ciudades de la India, y les pone un ordenador y los niños por sí solos aprenden a trabajar con el ordenador. Esto lo pueden ver, si recuerdan el nombre, si no lo conocían antes, Sugata Mitra, y si no, pues se pueden dirigir a mí, ya les pasaré yo el enlace, porque es uno de los vídeos que yo utilizo asiduamente en mis clases. Ahí tienen ustedes unas dosis de motivación y ahí tienen ustedes también unas dosis de cómo trabaja el cerebro humano la grandeza que tiene para aprender por sí solo, lo cual llevamos demostrando desde hace más de un millón de años. La evolución del ser humano es debido a esto, cuando tiene unas necesidades y tiene motivación. La motivación no solo es estar contento y feliz, puede ser la motivación, el hambre, el tener que cazar, el tener... Todo eso son motivaciones. El hombre ha evolucionado. Es decir, que hay que buscar esa motivación para que los alumnos disfruten también con la tecnología. Y como cada persona es diferente, cada país tiene sus costumbres, esto es algo que hay que ver, el propio profesor se tiene que parar a pensar y ver cómo entrar para tocar esa fibra de emoción en los estudiantes. Muchísimas gracias, Francisco. Pues has ido generando bastante... Mandarte comentarios en el grupo de Telegram y también algunos tuits. Si te asomas a buscar la etiqueta, el chat podrás ir siguiendo y también te invitamos, por supuesto, a que te sumes a nuestro canal, bueno, y a nuestro grupo de Telegram para poder justamente continuar con la conversación de manera asincrónica, ¿no? Pues no nos queda más que agradecerte tu participación, un proyecto muy amplio, con una gran envergadura y que seguramente dará para mucho y ojalá en algún momento podamos colaborar, mantengamos el contacto. Entonces, y pues muchas gracias. Ahora... Gracias. 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 Gracias.